¡Gracias por ver el video! Y ofrecerse a dialogar con los medios. Creo que nos hace mucha, mucha falta que, además de recorrer el territorio, cosa que hace Alberto Sirioni, estén en contacto, estén en contacto con la gente, podamos conocer qué se hace. Por eso le agradecemos mucho, Alberto, te agradezco muchísimo tu disposición de dialogar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Gracias por la presentación. Bueno, no, creemos que es una obligación estar más allá de la amistad, el respeto, el afecto por vos, por tu familia, por la causa que hace tiempo llevas adelante. Como comunicador creo que es una obligación estar cerca de las explicaciones que le debemos al pueblo argentino, ¿no? Sobre todo en este tiempo tan controversial, tan complejo. Creo que hay que decir lo que hacemos y mejorar todos los días un poco. Qué bueno eso. Alberto, tengo una pregunta, porque yo por ahí hice una presentación en las redes y no estuve muy asentado. Uno dice, bueno, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, un funcionario, no, es, digamos, lo que sería el ministro equivalente al ministro de Educación. Yo puse unos datos que los quiero chequear con vos. En la Provincia de Buenos Aires hay, ¿cuántos millones de alumnos? ¿Cuatro? No, cinco millones doscientos, Oscar. Es un número... ¿Y cuántas escuelas? Y alrededor de 21.000 escuelas entre escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada. Hay alrededor de 16.000 escuelas de gestión estatal y más o menos 5.000 de gestión privada. Un sistema educativo comparable con el sistema de la Ciudad de San Pablo o con el sistema de la Ciudad de México, ¿no? Que son estados... Bueno, los tres somos estados federales, ¿no? Y Buenos Aires, San Pablo y Distrito Federal siempre se relacionan en esta complejidad y en la enorme magnitud de su alumnado y de su sistema educativo, ¿no? Sí, Leone, buenos días. Oscar Merlo te habla. No, para complementar la información que te pedía Castellucci, ¿el plantel docente cuánto es? Y en general, ¿no? Y de personal de apoyo. Porque estamos hablando de trabajadores, también trabajadoras, que, bueno, requieren una atención. Alrededor de 400.000 docentes y 80.000 auxiliares. Bien, numerazo. Sí, es un numerazo, sí, 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 la verdad que... Y es un... Quizá la buena noticia es que es un sistema en constante expansión, ¿no? Debe ser expandido. Todavía no tenemos las escuelas que debiéramos tener. Desde hace dos años hay una activa programación de infraestructura que ha llevado adelante el gobernador Kicillof, ¿no? Y, bueno, se han inaugurado ya 60 escuelas. Estamos en estos días inaugurando 20 más, pero hay distritos en la provincia de Buenos Aires todavía con muchas necesidades insatisfechas que debieran construirse muchas escuelas en ellos, ¿no? Y, bueno, ahí tenemos deudas que hay que pagarlas, que son complejas. Por eso, bueno, es un sistema de enorme complejidad, pero que puede ser conducido, por supuesto. Quiero decir, tiene un orden, más allá de esas dimensiones oceánicas que tiene este sistema educativo, tiene un orden, tiene una estructura de inspectores regionales, de inspectores distritales, de inspectores por áreas, por disciplinas, y, por supuesto, una gran cantidad de directores de escuelas, maestros, docentes, profesores. Sí, Leóni, son deudas, está claro que son deudas, pero son concreciones, no son los 3.000 jardines de infantes prometidos por el macrismo, por cambiemos, no sé ni cómo se llamaba en esa época, sino que estas son concreciones, son cosas que están funcionando. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, esa es una diferencia. Aquí el vidalismo no ha dejado transformaciones en materia educativa, sino inmensa cantidad de deudas, ¿no? Jardines que no se construyeron, descenso en materia salarial, cierre de escuelas, ¿no? Ustedes recuerdan la de las islas, escuelas agrarias también, y también una dirección punitiva, ¿no? 1.400 docentes separados de su cargo por diferencias de todo tipo. Bueno, hay que recuperar eso, hay que recuperar dos años de pandemia muy duras que han dejado secuelas en niños, niñas, adolescentes que han quedado afuera del sistema educativo, y después hay otras secuelas de otros niños y niñas que permanecen en el sistema educativo, pero con menos aprendizajes. Eso también es una cuestión que hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Hablando de este tema de cierre de escuelas, creo que hace, no sé, dos o tres días, no más de esto, que estuviste inaugurando una escuela, ¿no?, en una isla. Sí. Es un gesto como, es un gesto antitético a lo que venías describiendo. Y es un gesto reparador, una escuela que inauguró el gobernador junto con el intendente de San Fernando, a islas en San Fernando, en el distrito de San Fernando, de Tigre, de Escobar, eso ustedes lo conocen bien. Esta era del distrito de San Fernando, y una escuela técnica, sí, bueno, tenía un carácter simbólico muy importante. También hace cuatro o cinco días, la semana pasada, en el Boquerón, que es un paraje del distrito de Ayacucho, inauguramos un jardín, un jardín rural. Se habían cerrado escuelas por tener tres, cuatro estudiantes y por un criterio eficientista vacío, ¿no? A veces hay decisiones que se toman en un escritorio y se decide que una escuela que tiene cuatro alumnos, una escuela rural, por supuesto, me estoy refiriendo a parajes rurales, debe cerrarse porque los números no dan, ¿no? Y por ahí a esos cuatro alumnos le ofrecen una alternativa de ir a otra escuela que está a una hora y media de viaje. Claro, claro. Este, que es un sufrimiento para esos muchachitos, muchachitas, tremendo, ¿no? Y también nos ha pasado que una escuela que tiene cuatro alumnos, que vos le tenés confianza, la reforzás, en seis meses tiene doce alumnos, porque vienen los peones de campo de esos parajes, que se dan cuenta que la escuela funciona y envían a sus alumnos, bueno, a sus hijos e hijas. Hay que hacer una apuesta, no se puede, con una calculadora, gobernar un sistema educativo, ¿no? Tiene muchas complejidades y biografías personales que hay que respetar. Sí, sí, Dani, yo quería agregarte, yo soy trabajador de la Provincia de Buenos Aires, de otra área, y me acuerdo que durante el Vidalismo, el gobierno de Vidal, las veces que acompañamos de los distintos gremios a los maestros, ¿no? Y el ninguneo permanente, digamos, y la nunca resolución al tiempo de las paritarias. Creo que el gobierno de Axel, incluida la pandemia, ha tenido un comportamiento diferente. Bueno, ese es un gran logro que ha ocurrido en este tiempo, y esto la verdad que es objetivo. Es difícil transmitir lo que uno ha impedido, ¿no? Pero hace tres años que la familia bonaerense no pasa por la angustia de febrero o marzo de saber si las clases empiezan o no empiezan, ¿no? Eso ya es un valor, bueno, ya ocurre y tiene que ocurrir así, no tiene por qué ocurrir de otra manera. Pero antes había una angustia, yo digo una angustia estacional, ¿no? En todos los febreros empiezan las clases, no empiezan. Bueno, hace tres años que eso no pasa en la provincia de Buenos Aires. Naturalmente empiezan las clases, naturalmente todos los chicos van desde el 2 de marzo de este año fueron a clases, y eso es un logro del gobernador, es un logro del frente de unidad gremial también, y la verdad que viene para quedarse, se ha convertido en una práctica compleja pero esperada, ¿no? Y por supuesto, ya las paritarias son, ustedes lo saben tanto como yo, son paritarias abiertas, no hay cierres, hay que mirarlas con detenimiento día por día, y hay que hacer en algún semestre o en algún momento del año, nosotros lo fijamos en septiembre, hay que parar y revisarlas, porque lamentablemente todavía la inflación juega un papel decisivo, ¿no? En estos consensos. Sí, no, disculpen que hiciste con el tema porque lo he sufrido tanto, esos eneros y febreros, sobre todo febrero, esas marchas en el medio del calor, ese sufrimiento adicional, yo a veces me pregunto si en los docentes, no, en su mayoría, no sé qué porcentaje, lo perciben, ¿no? El cambio, el cambio, estos cambios que son tan profundos, porque fueron muy dolorosos todos esos tiempos, ¿eh? Sí, porque quería agregar, Roberto, si me permitís antes que le contestes a verlo, digo, lamento que aquí en la Ciudad de Buenos Aires te hayan quitado un eslogan que se llama la transformación no para, porque, digamos, en el campo educativo, acá hablan de escuelas que uno no sabe dónde se inauguraron, y hay miles y miles de vacantes que faltan, y sin embargo creo que se viene llevando en provincia no sólo la relación con los docentes, sino esto que vos planteabas, con la propia comunidad educativa de otra manera, ¿no? Hay un crecimiento de infraestructura, el número de hechos concretos, ese sostenimiento a la infraestructura, esa modificación, ¿qué falta? Ya sabemos que falta, pero también se ha hecho muchísimo, realmente se ha hecho muchísimo. Bueno, sí, hay un programa de infraestructura que es sexenal, el gobernador presentó un plan 22-27, 21-27, que en materia de obras, son miles de obras, ya se hicieron 4.000, hay 4.000 obras importantes en las escuelas, más allá de lo que les dije, de 60 inauguradas y 20 y pico más en este tiempo, hay, en esas miles de obras, hay muchas obras de mucha envergadura, cubiertas de techo, electricidad, gas, refacción a nuevo de muchas escuelas, bueno, yo creo, y estando aquí uno lo ve con claridad, que uno de los valores que debieran tener las políticas públicas es su continuidad. Los espasmos de la política argentina nos retrotrae mucho en materia de políticas públicas y especialmente en materia educativa, porque una escuela nueva que hoy inaugurás con felicidad, si sistemáticamente no la mantenés, en 10 años se derrumbó, porque son edificios que reciben mucha presión, son edificios muchos de los cuales están abiertos en tres turnos, mañana, tarde y noche, o sea que aún con un buen tratamiento y con cuidado, aún son estructuras que reciben una enorme presión y se deterioran. Entonces, no es sólo construir, es construir, sostener, mantener. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos y en cada uno hay un consejo escolar. Bueno, este año nosotros hemos distribuido a principios del año 3.100 millones de pesos a los consejos escolares. ¿Por qué? Hay que comprar vidrios, hay que desmalesar, hay que limpiar tanques. Ustedes se imaginan que es una provincia de una extensión muy grande, con complejidades demográficas en el conurbano, con parajes, no digo aislados, pero sí rurales distantes. Entonces, bueno, esa es la enorme complejidad que a la vez encierra un enorme potencial y una enorme riqueza, ¿no? Una provincia con río, una provincia con litoral marítimo, una provincia con montaña, una provincia con ruralidad. Bueno, este, volviendo a la reflexión que hacían antes, la ciudad de Buenos Aires entra 1.500 veces en la provincia de Buenos Aires. Eso me exime... La ciudad de Buenos Aires tiene el tamaño de Montahermoso, para decirlo, o de Florello Varela. Clarito, clarito. Entonces, es muy complejo, ¿no? Una ciudad que uno la recorre caminando en cinco horas, una ciudad que tiene conectividad, una ciudad que el resto de los argentinos hemos mantenido durante decenas de años, ¿no? No necesita tener asfalto, cordón, cuneta... Bueno, para un intendente hacer 500 metros de asfalto es una epopeya, no lo pueden hacer solos en la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar el Estado provincial y el Estado nacional atrás. Por eso hablo de complejidades que las hacen entidades incomparables. Si, León, y para volver a este concepto de políticas públicas que se sostengan, obviamente tu misión, tu mensaje tiene que ser ese, pero también sabemos todos que depende del proyecto del país que tengas, ¿no? Porque en este caso al peronismo históricamente se lo ha asociado a la brutalidad, digamos, a la falta de cultura, a la falta de educación, cosa que es absolutamente desmentida por las inversiones que ha hecho históricamente el peronismo. Y la versión neoliberal de nuestro país, expresada en Macri en su momento, en Vidal y compañía, y lo que están proponiendo para el 2023, es un vacío de slogan, de vacío de slogan efectistas, pero cuando vamos a las realizaciones están la falta de total inversión, la baja de inversión, y en la, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de vacantes que están faltando, y Rodríguez Larreta sigue haciendo macetones para hacer más permeable la lluvia, ¿no? Es de un nivel de cinismo ya que inmancable. Bueno, ustedes son muy estudiosos del peronismo, ¿no? Y siempre coincido, se lo asoció con la barbarie, ¿no? El general Perón construyó 8.000 escuelas y multiplicó por 10 el presupuesto educativo y generó la universidad obrera, que después fue la universidad tecnológica, y tantas cosas más, ¿no? Multiplicó no solo la inversión, sino la cantidad de niños, niñas, y sobre todo estudiantes universitarios con la gratuidad. Lo mismo ocurrió en el periodo 2003-2015, ¿no? Mucha inversión, 6 puntos del PBI, 2.000 escuelas, tecnología. Bueno, yo creo que algún día, independientemente de las elecciones políticas, yo creo que es necesario construir un piso de consenso, ¿no? Entre las fuerzas políticas. A mí me parece que si no, no tienen destino nuestros pibes. Eso es muy duro. Y es cierto que hay temas... Yo no digo que hacer un consenso sobre temas más complejos, sobre la deuda, sobre algunos temas que tienen más complejidades ideológicas, pero establecer un mínimo de inversión en infraestructura, establecer que todos los chicos de 4 tengan que ir a la escuela, pues es obligatoria. Después hacer obligatoria la sala de 3 años. Establecer que no podés hacer decaer la inversión en tecnología, en libros. Yo creo que eso podría construirse ahí un umbral de coincidencias. Después hay otras cosas que vamos a discutir. Vamos a discutir si el 24 de marzo, cómo se conmemora. Pero yo no empezaría por ahí. No sé si entienden lo que quiero decir. Necesitamos en materia educativa que haya una continuidad, porque tenemos 56% de pibes pobres en la provincia de Buenos Aires. Y hay distritos que tienen enormes complejidades. Y no alcanzan 4 años, no alcanzan 8. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones podría ser parte de un cierto consenso. Después en otras cosas discutiremos durante mucho tiempo, pero me parece que debiera haber un consenso mínimo, porque si no, no hay destino para muchos. Alberto, te pido dos minutitos. Vamos a hablar, quiero retomar el tema este que vos planteaste el 24 de marzo, porque abrimos el programa hablando de ese tema. Pero si nos permitís, dos minutitos, tenemos una pausa muy cortita y tenemos un par de mensajes de los oyentes para compartir. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Ah, bueno, pensé que íbamos a la pausa. Dice, para el ministro Cilioni, ¿está de acuerdo con la propuesta de Enrique Dussel respecto a una progresiva descolonización cultural en la educación indoamericana? Un abrazo, ministro Patricia Salguello, Guasú Nambí de Tigre. Y después, Silvi dice, me gustó Cilioni con su gestión. Si querés contestar hoy, Alberto, y... Bueno, sí, sí, todo el pensamiento nacional, yo sé que ustedes son estudiosos de eso. El pensamiento nacional yo creo que se puede enriquecer con elementos tales como la colonialidad, como Quijano, Dussel, la colonialidad del poder, del saber, todos esos son elementos, a mí me parece, ya no tan novedosos, pero que de a poco podrían introducirse en la escuela. Ahí tenemos otra discusión que es que hay que ir despacio porque forma parte de lo que se llama política de subjetividad, ¿no? De nada sirve tener un programa que no sea asumido por los docentes y que no lo cumplan. O sea que antes del programa hay que tener una discusión sobre a dónde queremos ir, ¿no? Y bueno, a mí me parece que todo eso es bienvenido, pero no se puede obligar a nadie a dar algunos temas. Nos pasa con educación sexual, nos pasa con la conmemoración del 24 de marzo. Evidentemente son temas que son muy caros al pensamiento nacional, que yo creo que deben estar, pero también tenemos que tener la inteligencia de poder discutir con todos los docentes y en todo caso que asimilen la importancia de que esos temas entren al aula. Hay cosas que no se pueden obligar. Muy claro. Hacemos ahora sí la pausita, dos minutitos, nos esperás Alberto y... Por supuesto, claro que sí. Castellucci, antes de seguir, dice Alicia de Balvanera, Muy bueno el programa, felicitaciones para el ministro. Soy docente. Bueno, qué bueno que los docentes le parezcan. Bueno, hablando de este tema, Alberto, estás ahí escuchándonos, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Habíamos hablado, hoy empecé hablando del programa del tema del negacionismo, este fenómeno que reaparece más violentamente cuando es la fecha del 24 de marzo, ¿no? Se irritan de ver multitudes en la calle. Hay todo un debate en torno al tema del negacionismo y en parte te tocó y vos terminaste hablando en el bloque anterior de que no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Pero bueno, ustedes sacaron un... El ministerio sacó un cuadernillo que tiene que ver con el tema de soberanía, memoria y democracia. Y hubo una reacción purticante de algunos sectores de la oposición diciendo que era adoctrinamiento. ¿Cómo hacemos para dar esta batalla cultural y educativa que es imprescindible y a su vez la batalla política para mantener viva la memoria y respetar la multiplicidad del pensamiento que puede haber sobre un tema? Sí, sí, yo quiero brevemente aclarar que cuando digo que hay que convencer que es difícil que en la intimidad del aula el docente cierra esa puerta y tiene allí un gran poder sobre el estudiantado, ¿no? El docente, la docente. Entonces, yo lo que digo es que hay que hacer políticas de transmisión, de convencimiento y sobre todo teniendo en cuenta que nos asiste un elemento que es indiscutible que es la ley. Por eso nosotros centramos nuestra tarea y esa es la explicación que yo di a la oposición cuando criticaron lo del otro día. Nosotros estamos cumpliendo la ley. La ley de educación nacional es una ley que no no trae temas, no es una ley temática que dice lo que hay que enseñar y solo hace una excepción en el artículo 92 que dice que se debe tratar tres temas. La identidad latinoamericana, la causa de Malvinas, sobre todo ahora que estamos en los 40 años y el tercer tema es el estudio del pasado próximo de la Argentina al cual denomina terrorismo de Estado. Entonces, ahí el artículo 92 es taxativo. Nosotros no inventamos nada, nosotros no proponemos mover el 24 de marzo, reinstalar la teoría de los dos demonios, no llamamos guerra sucia lo que ocurrió, estamos en contra de intentar el dos por uno en los delitos de lesa humanidad, no creemos que los derechos humanos sean un curro y como somos el sistema educativo decimos hay que cumplir el artículo 92 de la ley. Dicho esto, también digo los docentes votan como la sociedad, entonces hay docentes que no están de acuerdo en esa interpretación. Entonces, lo que hay que hacer con ellos, primero, no enojarse, discutir con ellos y que entiendan buenamente que estamos proponiendo el cumplimiento de la ley. Todo lo que fuera enojo, todo lo que fuera diatriba no funciona porque no va a ocurrir. Lo que nosotros queremos es que ocurra la transmisión de esos contenidos y entonces me parece que como Estado tenemos que trabajar persuadiendo, convenciendo, discutiendo, entendiendo la posición del otro. Bueno, me parece que es por ahí porque si no el otro se cierra, no escucha y estamos en el peor escenario. No ocurre lo que nosotros queremos que ocurra que es que se transmita eso que muchos consideramos la verdad. Entonces ahí lo que yo quiero transmitir siempre con esto es que en el sistema educativo hay una complejidad porque tenés que lograr que todos estén entendiendo lo mismo. Bueno, muchos no lo entienden, hay que hacer un esfuerzo, hay que formar a los chicos en la formación inicial cuando son estudiantes para ser maestros, para ser profesores, ahí hay que hablar de estos temas y entender que el pasado debe ser resguardado y que no hay muchos lugares donde transmitir el pasado. Los lugares son la mesa familiar y el aula, no hay muchos más. En la sociedad no hay muchos más lugares de transmisión de la axiología de una patria, ¿no? Entonces, bueno, la escuela tiene esa enorme responsabilidad. Siliani, ¿qué expectativas tienen, digamos, porque tuvieron la... Bueno, tuvieron, digo, porque son los que se hicieron cargo del Estado y tuvieron una pandemia, tuvimos toda la pandemia, pero los que tuvieron que llevar adelante acciones de gobierno, me consta, han sido muchísimo más difíciles, más allá, ¿no?, de los mejores o peores funcionarios mencionados en alguna oportunidad, pero objetivamente es una situación muy complicada. Y en la educación fue muchísimo más complicada. Y tienen el objetivo de la alta presencialidad, digamos, lo total. ¿Cuáles son las expectativas y qué elementos se están incorporando para que esto se garantice? El 2022 es un año de presencialidad plena y la verdad que arrancamos en todo el país con buenas noticias, con los chicos, las chicas, los adolescentes en clase, los docentes. hay un clima de mucha alegría en las escuelas por haber vuelto. Ahora, la pandemia no pasa sin dejar dolores. Muertos, chicos que se han desenganchado, se han alejado del sistema educativo, en la provincia de Buenos Aires alrededor de 62.000 en la secundaria. y después hay otra secuela que es la secuela del aprendizaje. Se ha aprendido menos en pandemia. Y eso hay que asumirlo, eso es parte de la realidad. Nosotros tenemos un programa que es el programa de acompañamiento a las trayectorias y de revinculación que hemos incorporado miles de docentes para reforzar los aprendizajes y estamos haciendo una tarea muy fuerte en esto, un programa que va a continuar, que va a buscar a los chicos, que los refuerza con clases a contraturno los sábados. No, no, la pandemia ha dejado secuelas y también tenemos otras secuelas muy dolorosas en los jóvenes, ¿no? Emocionalidades dañadas, problemas de salud mental que estamos trabajando y viendo con el Ministerio de Salud. La verdad que, bueno, que costó, costó y hoy estamos en otra etapa pero hay heridas. Alberto, nos quedan poquitos minutos y la verdad me gustaría hacerte muchas preguntas pero una que me interesa muy particularmente es esta idea que están trabajando ustedes de vincular el secundario a tener salidas con oficio. quería saber en qué estaba en qué estado está ese proyecto, ¿no? De algún modo redefinir el secundario para que los pibes cuando terminan con todas estas deficiencias que vos contabas y las limitaciones no terminan rebotando en el CDC o no consiguiendo laburo, ¿no? Sino repensar el secundario estructuralmente para vincularlo a los oficios. ¿En qué está esto? Sí, es un emprendimiento, un programa nacional, se ha discutido en el Consejo Federal, todas las provincias estamos conscientes de que hay un aspecto del secundario que ya no da más y que hay que volver a invitar a los chicos sobre todo de los sectores más vulnerables a trayectorias que tengan conocimientos generales pero que también les provean tempranamente una mirada laboral, oficios, un saber hacer y eso está avanzando o se están ya poniendo en funcionamiento alrededor de 50 en esta provincia, estamos trabajando mucho con la nación y nos parece que va a ser uno de los modos de poder interesar a muchos chicos muchos chicos que se nos han ido de las escuelas son del ciclo superior del secundario muchachos o muchachas de 16, 17, 18 si alguna queda embarazada si alguno es papá si engancha una una changa que nunca es formal pero que si tiene que quedarse a cuidar hermanos o hermanas es muy difícil que vuelva hay que ofrecerle otras alternativas educativas en general la pobreza también trae esas dificultades en materia del sostener un estudio secundario bueno en eso estamos y en eso cumple un papel muy destacado esa secundaria con oficios para cerrar en dos palabras ¿no? decíamos al principio 5.200.000 alumnos 21.000 establecimientos educativos esta realidad que vos terminas describiendo ¿dónde te parás para vincular esos dos extremos y para trabajar en esa realidad y para hacer que el derecho a la educación pueda tenerlo cada pie y primero en una actitud educadora los educadores tenemos simpatía por el mundo que viene siempre siempre pensamos que lo que viene va a ser mejor eso es Freire ¿no? también y tantos otros educadores no solo los grandes Freire Simón Rodríguez y tantos sino los los educadores que en este momento están dando clase las maestras los maestros poner el pecho pero no solo con una superficial esperanza ¿no? con esperanza y con inversión esta provincia está invirtiendo esta provincia entiende que tiene una responsabilidad y un gobernador que es alguien muy capacitado y que entiende el valor de la educación es por ahí ¿no? con mucha militancia trabajo muy cerca de los territorios y muchos recursos y si esto se sostuviera muchos años esto mejoraría sustantivamente por ahí ahí nos paramos felizmente somos muchos y muchas no estoy solo en esta en esta lucha digamos y seguramente Alberto los gremios también harán su aporte ¿no? en este sentido porque es muy importante digamos comprender la responsabilidad que tienen los docentes como trabajadores bueno claro sí eran la bestia negra en otra época fueron perseguidos denostados les inventaron historias claro es con los gremios nunca es contra ni sin es con ellos que son la representación de los trabajadores bueno que se nos acaba el tiempo lamentablemente te agradezco muchísimo Alberto este tiempo hace como tres años estuvimos ya en la oportunidad de charlar con vos en aquel momento no ocupabas un cargo lo importante es cuando en el terreno educativo trabaja alguien que sabe ¿no? porque vos fuiste digamos ministro de educación en la ciudad de Buenos Aires ministro de educación en la nación ahora en la provincia de Buenos Aires tenés un galardón que es haber estado en la gestión que llevó el analfabetismo a su menor porcentaje y en aquel momento cuando nos entrevistamos te dije qué pena que alguien como vos no se ha aprovechado la gestión bueno por suerte cambió hoy te veo en la cancha y te veo dando te veo dando esta pelea que nos enorgullece y que estamos para difundirla en todo lo que sea necesario te agradezco gracias a ti y el laburo que estás haciendo a ustedes gracias por la comunicación gracias por la generosidad yo también tengo mucho respeto por la tarea de comunicadores sociales que hacen ustedes así que les mando a los dos un abrazo muy grande y la gratitud de la comunicación muchas gracias gracias a todos gracias a todos